Largaron el premio Bonaspeed 2015. Salen muy agrupados los competidores, se suma el comando por la entrevista del 4. Acciona con ventaja sobre el 13. Por dentro viene siendo el competir número 2. Han descontado los primeros metros de prueba con el 4 como puntero. Pescoesa con ventaja sobre el 13. En la tercera ubicación muy corriente el 14, por dentro viene quedando el 2A. Desde el fondo viene siendo el 8, más atrás queda el 9, por dentro el 3A. Van a enfrentar los 1200 metros. Pasó a comandar la prueba el 13. Sacó cuerpo, ventaja sobre el 14, que va a la segunda ubicación. Más atrás por dentro viene siendo el 2A. Cuarta colocación para el 4. Desde el fondo viene siendo el 8, más atrás queda el 9. Pasaron los 1000 metros con el 13 de coca puntero. Pequeña ventaja sobre el 14. En la tercera ubicación muy cargando y por el centro de la pista el competir número 4. Ha parido, está en la tercera ubicación del 8, quinta colocación para el 2A. Mitad de codo con lucha por Angordia. El 13, pequeña ventaja sobre el 14. En la tercera ubicación por dentro queda el 4. Desde el fondo va a hacer 8, gana terreno el 9, por dentro queda el 2A. Por el centro de la pista carga el 7. Y los participantes de esta carrera hacen su ingreso a la recta final. Últimos 500 metros, maldito, con lucha por Angordia. Se desprende por el centro de la pista el 14. Saca pequeña ventaja sobre el 13. En la tercera ubicación queda el 4. Ha parido, está en la tercera ubicación, queda el 4. Por el centro de la pista queda el 2A. Descuentan ya los últimos 200 metros de carrera con el 14 copo intero. Cuerpo y medio de axón 9. Más atrás queda el 8 del fondo hacia el 10. Descuentan ya los últimos 100 metros de carrera con lucha por Angordia. 14 pequeños de axón 9. Más atrás queda el 8, pocos metros de disco. 14 medio pescueso de axón 9. Más atrás el 8 y cruzaron el disco.